Tú no sabes quién te habla, el malocorito. Tóla al entertainment. Me levanto temprano y llamo a Moni pa' ponerme con los ojos rojos. Entonces bajo al maleconcito nuevecito de pa' que te corto. Baje con las nueve por si acaso sale uno de palomo, dale plomo. Yo me pongo grave con todas esas chapas que andan en la calle y me desmayo, ay Dios. Ellos hacen paquetes, yo entrego paquetes, buscándome el F, estoy atrás de la moña. Ahora visten caro, compran carros caros y viven arrimados de la maya en olla. Bajo con el mantra, más sonido que una alarma. Files, mami, chula, queriendo no dar las nalgas. La falsificado, yo estoy bien laqueado, ando bien montado. Y a la vez se nota que es ciudad que lao. Donde llego tienen que mirarme, con la prenda afuera pa' atracarme y que matarme. Si atrame, tú chori quieres llegarme, si piché y sin respect, parece un recoger bate. Me levanto temprano y llamo a Moni pa' ponerme con los ojos rojos. Entonces bajo al maleconcito, nuevecito de paquetes con to' oh oh oh. Baje con las nueve, por si acaso sale uno de palomo, dale, plomo oh oh. Yo me pongo grave con todas esas chapas que andan en la calle y me desmayo, ay Dios. Salgo pa' la calle cuando veo que está heavy, le tiro a Flow Money para que se ponga ready. Porque aquí en el bloque hay un saco de menores que están locas por hacer un coro sin pagar liste beat. Ella tan loquísima, yo estoy desquiciado. Con el comandante frío, como aire acondicionado. Con un flow de Nueva York que me lo trajo un pana mío deportado. Y con la nota de otro primo que no lo han extraditado. Yo me la encaramo como un desgraciado. Si te insalto te cruzo de lao a lao. El anzuelo que yo tengo no fue pa' manga pecao. Solo mami chula que ten esa y viajen pa' aquel lado. Me levanto temprano y llamo a Moni pa' ponerme con los ojos rojos. Entonces bajo al maleconcito nuevecito de pa' que te corto. Baje con las nueve por si acaso sale uno de palomo dale plomo. Yo me pongo grave con todas esas chapas que andan en la calle y me desmayo, ay Dios. Money fuck rap, que lo que, what it do? Man, yeah.